La medicina Viltrumita podría curar tu enfermedad. ¿Cuáles son las condiciones de esa oferta? Tienes una cara que solo un Rognar podría amar. Y tú tienes una cara que disfrutaré de soñar. Hueles a sangre vieja y guerras oscuras. Por eso deberías tener mucho, mucho miedo. El Tarkat no me vuelve un oponente menos digno. No toleraré que propagues esa plaga. Los reinos son míos. Omni-Man wins. Flawless victory. T money-t Los reinos son míos. Gracias.